Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de A La Medida. Hoy venimos con diferentes temas, como siempre el análisis de la noticia con Julio Talamonte. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, un placer saludarte esta noche, Sandy. Y el primero de ellos es un tema realmente impactante, Comisión Pesquisidora en el Congreso. Sí, es definitivamente una de las noticias que en horas de la tarde, pues bueno, estaba acaparando la atención. Pero vamos a empezar, ¿qué te parece con los titulares? Y luego, pues ya hablamos acerca de ese tema. Claro que sí, Sandy. Veamos los titulares, bienvenidos. Conforman Comisión Pesquisidora. Diputados que le integran conocerán el expediente de la solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Futuro prometedor, Jimmy Morales se reunió con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. El tema principal fue la migración. Maestros a las calles. Pese a la ausencia de su máximo líder, sindicalistas del Magisterio anunciaron una marcha para mañana. Analizamos lo que exigen. Graduandos con la esperanza de empleo. La próxima semana empezarán sus prácticas supervisadas. Muchos no quieren engrosar la tasa de desempleo. Listo para intervención quirúrgica. Defensa de Otto Pérez Molina espera autorización de juez para ser trasladado a un hospital privado. Militares a las fronteras. Gobierno brasileño toma medidas ante el creciente flujo de migrantes venezolanos que huyen de la crisis sociopolítica de su país. Y bueno, esta tarde definitivamente el Congreso de la República fue noticia. Porque integró la comisión pesquisadora que conocerá el expediente de la solicitud de antejuicio en contra del presidente de la República, Jimmy Morales. La comisión que se encargará de recabar información, revisar documentación y escuchar a las partes involucradas está conformada de la siguiente manera. Uno, Luis Fernando Montenegro Flores, presidente. Dos, Carlos Santiago Nájera Sagastume, secretario. Tres, Fidel Reyes Lee, vocal. Cuatro, Rudy Berner Pereira Delgado, vocal. Cinco, Boris Roberto España Cáceres, vocal. El presidente de la comisión pesquisadora se refirió al trabajo que llevarán a cabo. Vamos a hacer, como corresponde a los ciudadanos de Guatemala, correctos, ecuánimes y sobre todo transparentes. El gobierno mediante un comunicado se refirió a la decisión del Congreso e informó que es garante del principio republicano de la separación de poderes por medio del cual se legitima el ejercicio independiente de los organismos del Estado. Agrega que espera la imparcialidad y objetividad de los honorables diputados, integrantes de la comisión, así como la soberanía del Pleno del Congreso de la República. El comunicado finaliza diciendo que el presidente Jimmy Morales obtuvo el respaldo popular en las urnas con la campaña más austera de la historia, gracias a la voluntad del pueblo de Guatemala. Muy bien, y en este tema creo que es importante que empecemos el análisis compartiendo con usted ahí en casita el tema del antejuicio. El antejuicio es una protección legal, llamémosle así, que tienen los funcionarios del más alto nivel. Recordemos también que sin esa protección del antejuicio no se podría gobernar en Guatemala. Ojo, aquí hay una cuestión importante para analizar con ustedes en casa. El antejuicio protege al funcionario, no a la persona. Es un procedimiento político ya en este caso, con lo que hemos visto en la nota, porque va a pasar a un juicio precisamente así político, que es el corazón de los hechos políticos en Guatemala, como el Congreso de la República. La comisión va a evaluar los indicios. Recordemos que esta comisión no juzga delitos, en caso que la misma, en el plazo que tiene establecido, que son dos meses, considere que hay algún indicio de que se cometió algún hecho ilícito, va a pasar el informe pertinente para que el Pleno conozca en todo caso, al final de cuentas, y que se apruebe o se impruebe con 105 votos por el tema tan delicado, no es un altísimo funcionario, el presidente de la República, el hecho de si se le quita o no el derecho ante juicio. Así está la situación. Creo que democráticamente este es un ejercicio bueno. Es la independencia de poderes que se mencionaba precisamente también, Sandy, en el comunicado oficial de presidencia de la República en esta tarde. Así es, Julio. Mira, yo creo que desde el punto que los diputados están eligiendo la Comisión Pesquisidora, pues empezamos bien, ¿no? Sí. Este procedimiento en el que se basa en la tómbola, que es al azar prácticamente, para que de esta forma no se indique entonces, no es que está a favor, está en contra. Correcto. Desde ahí empezamos bien. Pero, ¿cuáles serían las recomendaciones que se les podrían dar a los diputados para que puedan realizar un análisis, un verdadero análisis y al final puedan hacer su recomendación? Esto es muy importante lo que preguntas, Sandy, porque al final de cuentas, el Congreso, como es el corazón político de la nación, maneja muchísimos intereses, algunos buenos, otros legítimos y algunos espurios también. Creo que lo mejor que se le puede pedir a estos cinco miembros de la Comisión es que hagan un trabajo transparente, que hagan un trabajo objetivo y que hagan un trabajo rápido también y que al final de cuentas, escuchen, ahora ellos van a tener que citar al Ministerio Público, van a tener que citar a los abogados que representan, en este caso, al Presidente de la República y sobre esa base tomar la decisión. Recordemos que no están juzgando porque no es ese su deber, sino que es simple y sencillamente deliberar si hay o no indicios a criterio de la Comisión para que esto ya pase a discutirse al Pleno y se vote, que no sería tampoco la primera vez, ya ha pasado en dos ocasiones anteriores. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Al final de cuentas de todo eso, el balance y el equilibrio entre la separación de poderes. El antejuicio se conoció en su momento en la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte Suprema, integrada por 13 magistrados, votó, decidieron de una manera bastante apretada pasarlo al Congreso, se respetó eso, tú lo dijiste bien, se hizo el sorteo, ahora salieron al azar los diputados, como debe ser, se les da el plazo de los dos meses y bueno, esperemos que cumplan con su misión, es decir, el hecho de ser verdaderamente objetivos en este juicio político. Al final de cuentas. Pero mira, aquí se deberán presentar entonces las pruebas y las pruebas de descargo, aunque la Comisión Pesquisitura, como bien tú lo mencionabas, en las apuntaciones y los apuntes, que pues no tiene que juzgar, simplemente es una recomendación, que esa recomendación al final pasa al Pleno y el Congreso en conjunto tiene que decidir entonces si acepta o no la recomendación de la Comisión Pesquisitura. ¿Cuál es el próximo paso? Para que la gente pueda entender un poco de cómo es el proceso entonces de un antejuicio. Claro que sí. En todo caso, si ya ponte después de la investigación, que va a durar dos meses, el Congreso, estos cinco miembros de esta comisión y el Congreso deciden que sí hay que investigar y quitarle el derecho ante juicio al señor presidente constitucional de la República, entonces ya seguiría como cualquier ciudadano, primero ejerciendo la presidencia, porque no dejaría de ser presidente, pero ya sería investigado por el Ministerio Público mientras continúa con su mandato. Eso es la situación. Aquí, al final de cuentas, por eso me pareció también muy correcto el comunicado, con esto concluyo el análisis de este tema, el comunicado que emitió el gobierno de la República en cuanto a que pide que se investigue y que sea transparente y objetivo. Yo creo que eso es lo que todos los guatemaltecos también queremos. Definitivamente. Pero bueno, vamos a estar pendientes de cómo marcha estas reuniones de la Comisión Pesquisadora, cuál es el resultado final. Seguramente estaremos abordando este tema en otra ocasión, Julio, pero de momento, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Me parece excelente, Sandy. Somos a la medida. Muchas gracias por continuar con nosotros. Le contamos entonces que el presidente de la República se reunió con su homólogo electo en los Estados Unidos Mexicanos para poder abordar temas bilaterales entre las naciones. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario Jimmy Morales se reunieron en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas con la finalidad de discutir temas sobre migración, crimen organizado y narcotráfico. Es la primera reunión que sostienen ambos mandatarios desde la elección de López Obrador en julio pasado. Lograr la unidad de los países de América del Norte, de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio con el desarrollo de los pueblos. No optar como se ha venido haciendo solo por el uso de la fuerza. Hemos hablado precisamente sobre la conectividad de los grandes y megaproyectos que tienen pensados en toda la parte sur por parte del gobierno mexicano. Manuel López Obrador hizo público su compromiso de visitar el país cuando asuma la presidencia de México. Impresionante, vamos a hacer el análisis de esto porque es muy importante. Temas principales que se hablaron, definitivamente la migración, el narcotráfico, problemas que nos están afectando a las dos naciones. Andrés Manuel López Obrador lanzó o ratificó esa propuesta que ya se venía viendo desde su plan de trabajo, es decir, ese desarrollo integral del cual él está hablando entre Norteamérica y Centroamérica. Y para ello la primera reunión no fue ni con Donald Trump ni con Trudeau allá en Canadá, sino con el presidente de la nación centroamericana más importante que es Guatemala. Y esto deja un buen sabor de boca por lo que puede venir a continuación. Habló sobre combatir las causas de estos problemas, de la migración, del narcotráfico, inclusive de los temas del contrabando que tanto afectan a ambos países. Rechazó el modelo actual de que se estén militarizando las fronteras y por su parte el presidente Jimmy Morales afirmó que va a asistir a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre. Por cierto, hay que destacar que ya Andrés Manuel López Obrador ofreció venir a Guatemala también. Una relación muy importante y parece ser muy estrecha con el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, como tú bien los llamaste, porque ese es su nombre. Me parece muy importante esto, Sandy. Definitivamente, mira, este es el inicio de esta relación bilateral que se tiene que fortalecer, porque si bien entre México y Guatemala se tiene una muy buena relación en diferentes temas, el comercial, el político, la cooperación cultural, bueno, en diferentes, pero por ejemplo aquí se da que ingresa un nuevo personaje, un nuevo presidente se tendrá entonces a partir de diciembre y obviamente este acercamiento es muy importante. Demasiado importante por los temas que tú has tratado. Es más, la gran frontera que hay entre México y Guatemala son 573 kilómetros que compartimos. Hay mucho, de verdad, hay mucha esencia de ambas naciones que se entrecruza en esos límites, pero también hay una relación de hermandad, de comercio, de turismo que es muy importante. Yo creo que estos acercamientos con los Estados Unidos mexicanos son muy buenos. Tenemos como país que buscar nuevos mercados y nuevos lugares donde posicionarnos para emprender y también buscar que vengan inversiones a Guatemala. Y a mí me llamó muchísimo la atención, de verdad, lo vuelvo a reiterar, no fue Trump, no fue Trudeau, no fue ningún otro presidente, fue el presidente guatemalteco el que escogió a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México para tener su primer acercamiento con un mandatario. Y es que imagínate, en realidad, de eso es lo que se tiene que hacer porque obviamente lo que pasa en Guatemala afecta a México y viceversa. Entonces, ahí se tienen que empezar a apoyar porque si tú vienes y empiezas a solicitar el tema en el apoyo en Estados Unidos, por ejemplo, en temas migratorios, ya sabemos la postura de ellos. La postura es clara. Entonces, mejor apoyarse entre vecinos, ¿no? Es correcto, sobre todo porque también así como compartimos cosas buenas, lamentablemente, se han compartido cosas no tan buenas. A ver, todos los cárteles del narcotráfico que han pasado por esas fronteras porosas entre Guatemala y México y se han instalado en nuestro país. Pero también, como Guatemala ha sido un aliado hasta en ese tema de seguridad para México, ¿te recuerdas que el Chapo Guzmala la primera vez que fue capturado fue capturado aquí? En Guatemala. En Guatemala. Y fue entregado inmediatamente a México. Aparte de ello, también Centroamérica y aquí Guatemala tiene su parte, eso hay que decirlo, ha mandado a México algunas situaciones también problemáticas como el tema de las maras. La parte sur de México está copada por los mareros y eso es una situación que ambas naciones deben de reconocer que existen y combatirlos, ¿verdad? Para tratar de encontrar una paz y un desarrollo integral como región. Definitivamente. Julio, mira, hay distintos temas que Guatemala y México pueden intercambiar esfuerzos, apoyo para poderlos combatir de una forma conjunta, pero ¿cuáles crees que deberían de ser los principales o la prioridad de ambas naciones? Claro que sí, yo creo que tanto el mandatario Jimmy Morales como el presidente electo Andrés Manuel López Obrador lo tuvieron muy claro en esta reunión. Primero, la migración, ese es el problema de problemas en este instante. Segundo, el crimen transnacional organizado, narcotráfico y maras en este lugar, pero luego vienen los temas económicos, los temas de desarrollo, es decir, el hecho de la industria tanto mexicana, las importaciones y exportaciones y el comercio que entre ambas naciones podemos tener para desarrollarnos ambos, ¿verdad? y obviamente pues tener también un beneficio que sea mutuo y que no se esté defraudando, por ejemplo, al fisco guatemalteco con los productos que vienen allá muchas veces de contrabando, ¿verdad Sandy? Así es, definitivamente. Así es. Así que vamos a estar pendientes de estos acercamientos, de las relaciones que se vayan construyendo y fortaleciendo porque sabemos también que México ha ido facilitando incluso ciertos trámites para guatemaltecos que viajen a México y bueno, en diferentes materias existe ese apoyo y esperamos que se mantenga. Aquí tenemos el primer paso y seguramente vamos a ver entonces qué sucede en los próximos días. Es momento de tratar otras noticias. Las autoridades del Triángulo Norte y México buscan fortalecer las relaciones comerciales entre los países para poder generar así mayores condiciones de vida entre las regiones. Veamos entonces qué fue lo que comentaron al respecto. El ministro de Economía Cisco Valladares asegura que trabajan de forma conjunta para lograr coordinaciones entre los países para desarrollar mayores estrategias de comercio. Lo que buscamos todos es prosperidad para los otros países que surjan más intercambio comercial, que surjan más lazos de amistad, que surjan más eventos, que se fortalezcan nuestras pequeñas y medianas empresas y que capitalicemos las oportunidades que existen entre ambas naciones. El director de Asuntos Corporativos de Cemex señala que es fundamental crear mecanismos que hagan crecer el comercio después de décadas de relaciones comerciales entre estos países que dejan por lo menos 500 mil millones de dólares en inversiones. Por ejemplo, de parte de Guatemala, todos los meses se mandan varios contenedores de plantas ornamentales que son las que de alguna manera adornan realmente muchos edificios y jardines de la República Mexicana. Los textiles guatemaltecos todos los meses llegan a México una cantidad de contenedores de textiles que se convierten allá en insumos en prendas de vestir con textiles guatemaltecos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay una empresa guatemalteca que se llama en alimentos de naturaleza de ambos étnicas en los Estados Unidos que está aquí en Guatemala ya tiene su planta y México y su planta y México está convirtiendo en la principal exportadora de productos nostálgicos desde México a los Estados Unidos siendo guatemalteca. Asimismo, el viceministro de Economía de El Salvador señala que el objetivo es fortalecer las inversiones y el desarrollo de los países de la región. Y nuestra visión es fortalecer esa relación, identificar nuestras complementariedades y poder ampliar nuestros mercados. Yo creo que el hecho de que el Triángulo Norte es la octava economía conjuntamente de Latinoamérica, Centroamérica es la sexta economía de Latinoamérica y tenemos potencialidades para desarrollar nuestras capacidades, nuestras complementariedades, nuestras inversiones y nuestro comercio. Entonces, yo creo que el mensaje y lo que nos convoca debe de ser México, Triángulo Norte y Centroamérica están llamados a fortalecer relaciones, a fortalecer lazos, a profundizar el comercio y a profundizar la inversión. Una información importante, si usted piensa adquirir un vehículo en los próximos días, los que adquieran a partir de los próximos días algún vehículo ya no recibirán placas de metal sino de cartón. Aquí en A la Medida, la información. Las placas de metal para vehículos están escasas, por lo que la SAT entregará placas de cartón al terminarse las existentes. Esta situación se da por un proyecto del cambio generalizado de placas. debido a ello es que ahorita estamos en la coyuntura de que se nos están agotando las placas de metal y nos veremos en la necesidad otra vez de proveer de placas de cartón, por así decirlo. Sin embargo, esto es debido a que estamos trabajando, como les repito, el proyecto de cambio generalizado. Esperamos nosotros presentarlo al directorio en el mes de septiembre y en función de lo que el directorio de la SAT nos apruebe. Así iniciaremos nosotros con el proceso de licitación posiblemente ya de nuevas placas e iniciar un cambio generalizado gradual. El superintendente explicó que durante lo que resta del año se darán las placas de cartón y están trabajando en la licitación para adquirir las placas de metal con un nuevo diseño, pero el proceso puede demorar hasta inicios del próximo año. Y bueno, con esta noticia nos vamos a una pausa, pero todavía nos faltan otros temas que conocer. Faltan muchos temas, somos a la medida. Bueno, ¿está usted cansado de las huelgas de los paros? Bueno, mañana tenemos otro, solo que de maestros. Otra vez los maestros a las calles, sí, así como usted lo escucha, los maestros a las calles que están el día de mañana solicitando que se les cumpla con el pacto colectivo. Esto incluye el aumento salarial respectivo y pertinente para cada uno de ellos, más otros temas que parecen quedar en segundo plano que eso sí llama la atención que no lo están pidiendo ni lo están tratando, como el hecho de que haya mejores instalaciones, que la valija escolar llegue a los alumnos, al igual que la refacción. No va a tener esta manifestación como cosa singular, la presencia de la más importante entre comillas figura del Magisterio Nacional en cuanto al sindicalismo que es Joviel Acevedo por un problema legal que está afrontando en estos momentos y aún así parece que los maestros, que el sindicato de maestros tiene toda la capacidad logística y operativa para lograr la convocatoria y tapar otra vez las calles de la Ciudad de Guatemala el día de mañana una vez más. Así que prepárese para este caos. Yo dejo sobre el tintero la siguiente pregunta. Yo sé que tú eres la que hace las preguntas, pero ¿será esta la mejor forma de protestar y de pedir que se cumplan con estas exigencias? En casa queda la respuesta. Imagínate, la verdad es que para que cada quien saque sus conclusiones, pero hoy, por ejemplo, solo para poder antecedentes al respecto, hoy los médicos se reúnen con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, las finanzas dicen no tenemos dinero ya para poder incrementar al 100%, entonces, ¿por qué los maestros continúan con eso? Sin buscar algún tipo de acercamiento como los médicos lo tuvieron buscando finanzas, buscando las autoridades, vemos la diferencia entonces de las manifestaciones que se tienen. Me encanta el comentario que estás haciendo, porque uno aquí puede poner sobre la ablanza ¿qué es más importante, un médico o un maestro? Los dos son importantes, ¿verdad? Esto sí, pero uno salva vidas, ¿verdad? Y esto, ellos con los canales adecuados, como tú lo has dicho, con la participación de las autoridades del Ministerio de Finanzas han sido enfáticos y claros en decirles también con esa claridad el caso, no hay dinero suficiente para poder aumentarlos, por lo menos no en este año y eso es muy bueno. Entonces aquí es donde uno se pregunta un día más sin clases nuestros estudiantes, un día más de excesivo congestionamiento de gente que vaya tarde al trabajo, de gente que perderá el trabajo por esto y aquí el aumento es por un pacto colectivo, aquellos pactos leoninos que se vuelven casi pactos demoníacos aquí en nuestro país. Entonces uno se pregunta ¿y por qué a los maestros sí y a los médicos no? No, en este sentido creo que la situación es la forma en que lo están pidiendo, los maestros lo están haciendo de una forma abrupta en la cual afectan a muchas personas y los médicos lo han sabido hacer de una manera bastante civilizada, ordenada y muy seria además. Y aparte de ello es que todos los años miramos en el año cuántas manifestaciones de maestros únicamente por ejemplo de este grupo del sindicato, imagínate. He perdido la cuenta Sandy, pero cuántas veces no sé, han hecho perderle clases a los estudiantes y es que esto es lo que a mí me llama la atención y hasta cierto punto me molesta. Yo no digo que no pueda negociarse una mejora salarial para los maestros, qué bueno, porque la educación, la salud, la seguridad, todo es importante. Sin embargo, Sandy, parece que a ellos no les importa mucho el futuro de nuestro país porque si dan o no dan clases parece ser que es lo menos importante. Si las condiciones para dar clases son las óptimas parece ser que tampoco es importante. Aquí lo único importante para ellos parece ser que es el tema económico y eso es lo que molesta hasta cierto punto. Efectivamente, porque si bien se tiene el derecho de la manifestación también se dice en la constitución que se debe respetar el derecho a las otras personas porque obviamente tú tienes el derecho de poder circular sin ningún tipo de problema así que ojalá que se pueda respetar pero sabemos también que existe bloqueo, la gente no puede continuar y la economía se paraliza. Hagamos algo, Sandy, tú lo dijiste bien a manera de conclusión. Por el momento, por esta noche vamos a dejar el análisis de este tema tan álgido allí pero seguramente mañana hablaremos de él o en los próximos días. Así es, bueno, vamos a continuar con otras noticias y continúe con nosotros también. Presten mucha atención porque a partir de la próxima semana más de 150 mil estudiantes graduandos de nivel medio comenzarán sus prácticas supervisadas. Varios llegan con la expectativa de obtener un empleo pero será que lo logran conozcamos esta noticia. Para decenas de estudiantes se extrañan los primeros días de escuela pero otros saben que comienza un nuevo reto encontrar un trabajo o seguir en la universidad. Sin embargo, la ilusión y ganas de aprender quedan en evidencia pues esperan salir adelante y apoyar a su familia pues saben que el camino no ha sido fácil para llegar al cierre del ciclo de diversificado. Mi visión de eso es que nos hemos estado preparando prácticamente toda nuestra carrera para eso entonces sinceramente yo no tengo miedo de ir a hacer prácticas y espero dar lo mejor en la práctica que voy a hacer y conseguir un trabajo. La verdad quedarme a trabajar por la situación que está en Guatemala. quiero buscar un trabajo para poder pagarme en mis estudios y así mismo estudiar y superarme en este país. ¿Cuál es tu carrera que está cerrando? Perito Contador. Perito Contador. Coméntame bastante difícil la oportunidad en este caso de encontrar también un área para prácticas y también encontrar un trabajo. Para encontrar un área prácticas sí fue difícil. Ahorita para cerrar la carrera también. pero todo depende siento yo que de la persona. Dar lo mejor de mí para que la empresa se sienta satisfecha de que yo aporte algo mejor y que la empresa pues creció. ¿Esperas quedarte elaborando? Sí. Tengo que dar lo mejor de mí y que las personas que están ahí esperándonos con nuestras prácticas nos puedan ver que somos una persona de éxito y que nosotras vamos a hacer el cambio de esa empresa. Lo que yo quiero es lo mejor aplicarse a mis habilidades y dar lo mejor es lo único que quiero. ¿Hay expectativa para encontrar un empleo? Por supuesto que sí y sí yo quiero trabajar ahí y me voy a esforzar mucho para lograrlo. Sí. En otra información la Asociación Guatemala de Exportadores AGExport realiza la octava edición del foro Innovación que se llevará a cabo por dos días donde se busca desarrollar una nueva oferta exportable a través de la innovación. Aquí tiene usted la información. Nosotros creemos que para ser más competitivos a nivel internacional necesitamos innovar constantemente. Ese es un reto que tiene toda empresa poder renovarse poder adaptarse también a las tendencias del mercado mundial y en AGExport desde hace ocho años estamos construyendo este proyecto que con mucho orgullo les podemos decir que ha ido creciendo tenemos empresas que están exponiendo materias primas por ejemplo insumos y servicios innovadores para que las empresas puedan innovar. Tenemos al fondo también un área de emprendedores ahí se están participando 15 emprendedores guatemaltecos que están pues exponiendo también sus productos. Uno de los expositores en esta octava edición del foro de innovación de AGExport es Brian Ritchie director de innovación de la Universidad de Notre Dame. De una de cada mil ideas logra alcanzar el éxito por eso es que le decía que realmente no se trata de la idea se trata de qué es lo que haces con esta idea se trata realmente de encontrar las oportunidades para esta idea y hacerlas crecer. si ustedes están jugando fútbol ustedes lo que les interesa es que la persona meta gol no necesariamente que haga gol entonces lo que tenemos que hacer es poder encontrar buenas ideas y hay muchas ideas buenas pero encontrar buenas y ejecutarlas correctamente. Y en otras noticias el Comité Olímpico Internacional entregó la medalla al verdadero espíritu olímpico a Diego Pulido Aragón impulsador de la Fundación Amigos del Deporte Olímpico. El Comité Olímpico Internacional representado en el país homenajeó con la medalla Pierre de Coubertin a Diego Pulido Aragón por el trabajo aporte compromiso y apoyo al movimiento olímpico en Guatemala. Desde su creación en 1964 Diego Pulido Aragón es el segundo latinoamericano en recibir este reconocimiento. El galardonado expresó que es un honor recibir la distinción porque viene de una institución como el Comité Olímpico Internacional ejemplo de excelencia y de éxito continuo. Es un honor tremendo porque cuando fui investigando mis nietos se empezaron a meter a internet y me decían mire Tito se imagina que sos el 19 ¿cómo así el 19? Yo no tenía idea de que solo conmigo era el número 19 es mucho orgullo y creo que para el país o sea ya Guatemala está en el escenario mundial ¿verdad? Con solo un país creo que Austria ha tenido dos hay países que no tienen Estados Unidos uno Canadá uno América Latina uno ahora conmigo y por Guatemala Brasil uno o sea que piensan mucho ¿verdad? Yo creo que mucho de este nombramiento se debe al esfuerzo de esos 800 niños como dije no lo pude decir pero la Universidad de Canadá vino a hacer un estudio pagado por el Comité Olímpico Internacional en todos los países donde hay una fundación olímpica como la nuestra ¿cuál sería la sorpresa nuestra al año de que recibió una nota de que había sido seleccionada la mejor fundación olímpica del mundo? y desde esa época para acá ya tres años nos han dado 100 mil dólares anuales de premio para desarrollar más más áreas donde meter a más niños ¿verdad? Willy Kallschmidt Luján miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional expresó que es un honor entregar el reconocimiento Pierre de Coubertin a un guatemalteco pero entregarse a un guatemalteco me da mucho me da mucho orgullo y sobre todo porque es una fundación que se comenzó hace muchos años y que gracias a Dios ha seguido funcionando con la ayuda y el apoyo de varias empresas pero lógicamente el que lleva todo esto es don Diego Pulido así es que para mí es un orgullo hay una palabra que dice honrar honra y para mí es un honor el poder dar esta condecoración aquí en Guatemala a un guatemalteco una condecoración muy 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 especial donde muy pocas personas no han recibido en el mundo Gerardo Aguirre presidente del comité olímpico guatemalteco aumentó la importancia de las alianzas público-privadas en la promoción del deporte estamos muy contentos es un orgullo para Guatemala y esperamos que la fundación siga apoyando la formación de guatemaltecos en el olimpismo y valores olímpicos la medalla Pierre de Coubertin es una distinción especial la cual es concedida por el comité olímpico internacional a personas que hayan mostrado un servicio excepcional al movimiento olímpico a nivel mundial sin embargo aquí en a la medida tenemos otras noticias y también el ámbito internacional Sandy así es pero después de la pausa ya volvemos somos a la medida agradecemos que continúe con nosotros y bueno vamos a conocer una de las noticias judiciales el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Galvez no resuelve aún la petición del abogado defensor del expresidente de la república Otto Pérez Molina él pide que se le autorice a su patrocinado el traslado a un hospital privado para que de esta forma sea atendido la primera semana de septiembre así que veamos que han dicho al respecto todo está listo para que el expresidente de la república Otto Pérez Molina acusado por la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público en casos de corrupción se ha intervenido quirúrgicamente el 4 de septiembre en un hospital privado para cambiarle el desfibrilador cardíaco que lleva desde hace varios años en el centro médico privado esperan que el exfuncionario sea trasladado 24 horas antes para prepararlo para la intervención quirúrgica del martes 4 de septiembre el abogado defensor César Calderón espera que el personal de la Judicatura ve de mayor riesgo le notifique por escrito o llamada telefónica si el juez Miguel Ángel Galvez autorizará al sistema penitenciario trasladar a su patrocinado el lunes 3 de septiembre del hospital militar al centro asistencial privado el exmandatario Pérez Molina fue ingresado a la emergencia al hospital Roosevelt la noche del 7 de agosto cuando el aparato falló y le provocó que se desmayaran a cárcel Mariscal Zavala obligando su traslado inmediato que se desmayara es un proceso de la